Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, toda la buena vida para cada uno de ustedes, vamos a arrancar primero que todo con la señal de costumbre de XT Labs, les comento algo bien importante, vamos a hablar aquí de los resultados de la categoría abierta, tremendo esto, yo termino todavía de no digerir esta situación, pero bueno amigos, esto es lo que hay, así es el culturismo, nunca los resultados van a ser como uno cree que deberían ser, honestamente yo no sé, tendría que haber estado allí para yo decirles si debió o no debió haber ganado a Adi, pero es que recuerden que es una cuestión de subjetividad amigos, posiblemente, fíjense que vienen a perder dos veces con Adi, Arnold Classic, Ohio, Arnold Classic, Reino Unido, ok? y las dos veces que ganó Adi, ganó como construcción macho, quiere decir que entonces no tuvo ni siquiera peleado, entonces, amigos, no sé qué es lo que pasó aquí, no sé realmente y ya les voy a decir por qué, vamos a analizar la tarjeta de los jueces, en la preselección, qué bueno que esta gente puso esta cosa en orden ahora, aquí están los 15 primeros lugares, vamos a primero a decir las posiciones, porque de repente ustedes deben tener curiosidad de ello, Samson de primero, Adi de segundo, Derek de tercero, Martin Fitzwater de cuarto, la gente decía que cuando él perdió por un punto con Nick Walker, seguro que iba a ir para el Mr. Olympia y no iba a ser ni siquiera de ese mismo lugar, por eso es que les digo amigos, es bastante complicado, que la gente que haya dicho eso, estaba en el correcto, no simplemente una percepción de lo que ellos creían que podía ocurrir, porque en otras ocasiones ha pasado, de que una persona viene y pasa lo que pasa con Nick, entonces se va al Mr. Olympia y llega bien lejos, pero bueno amigos, lo cierto es que quedó de cuarto debutando, si quiere decir que ya hay talento, de quinto, a nuestro amigo que iba a romper los corazones, iba a romper corazones en el Mr. Olympia porque dijo que iba a ganar, Andrew Jack, Chinedu Ubiquia, Hunter Labrada de sexto lugar, William Bonac, miren esto amigos, y séptimo, Brandao octavo, bueno, Brandao se paró dos años, dejó a su coach que lo llevó al, ojo, esto no tiene nada que ver, cada quien deja a quien le provoque, porque entonces ahí vienen a decir en la casilla de comentarios y eso es problema tuyo, amigo, hay que ser bien niño, a ponerse a decir eso en una casilla de comentarios, pero lo más tonto de todo esto es ponerse a pelear con un viejo, amigo, yo iba a cumplir 53 años, imagínese, aunque sea al respeto un poquito, vale, no importa, si no me quieren respetar o me respeten, pero oye, yo cuando, yo siempre he respetado a la gente mayor, siempre, desde niño, y ahorita, bueno, más todavía, no sé por qué, pero bueno, lo cierto es que, antes que vayan a decir que eso no es mi problema, le quiero decir lo siguiente, porque un hombre se había parado dos años, porque prefirió hacerlo de esa manera, porque su coach le dijo que lo hiciera así, el nuevo coach, Neil Jodahill, la diferencia no fue mucho, amigo, dos puestos, y no le pudo ni siquiera ganar a William Bonac, un hombre que va en descenso en su carrera, con más de 40 años, es rudo eso, sí señor, vamos por aquí, con el noveno lugar, Brandon Corey, tremendo, vale, Brandon, todavía en la pelea, pero no tan bueno, porque si ustedes se ponen a analizar el cuarto lugar del año pasado, haber saltado al noveno, no sé, posiblemente se esté retirando este año, amigos, posiblemente no, pero lo más seguro que pueda suceder ello, en el caso de William, oye, ese séptimo lugar no está mal, si está saludable, si su cuerpo y mente y espíritu le dice sigue adelante, es seguro que va a seguir, porque no es mala idea, amigos, tiene su marca de suplementos, su gimnasio, su cosa, le va a servir todavía para promocionar un poquito más todo lo que él tiene alrededor como negocios. De noveno, de décimo lugar, a King Williams, John Jewitt, venía de la categoría de 112 libras, hizo la transición para la abierta, clasificó, y bueno, no la hizo mal, puesto número 11, John de la Rosa, descendiente dominicano, puesto número 12, Bruno Santos, puesto número 13, Mohamed Foda, debutando, puesto número 14, y Tío Lee Guerrier, ok, tenemos ahí lo que son 15 lugares, hombre, vamos un momentico, oye, este hombre, es que esta cosa, yo no veo la flechita, yo creo que puso nada más, nada, yo no tengo que ver, vamos un momentico para la cuenta de Samson Dauda, amigos, ya va, me fui sin decir la cuestión de la tarea de los jueces, para dónde te va, Robert, Samson Dauda en la preselección, 8 puntos, empatado con Javi Chopin en la preselección, ¿qué fue lo que, qué es lo que significa eso, amigos? Son cinco jueces, para que de ocho puntos, tienen que ser, ah, o uno, ok, tres jueces, lo ven de primer lugar, son tres puntos acumulados, después, vemos a dos jueces, poniéndolo de segundo, son cuatro, siete, no, ya va, eh, perdón, dos jueces de primer lugar, son dos puntos, y tres jueces de segundo lugar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así es que es la cuenta, en la preselección, tres jueces lo vieron de segundo, y dos jueces de primero, pero a Javi, tres jueces lo vieron de segundo, y igual, es de la misma manera, dos jueces de primero, Derek Lundford, ustedes bien saben que, bueno, de tercero, de manera unánime, significa que los cinco jueces lo dieron de tercer lugar, por eso que tiene quince puntos, entonces, cuando nos vamos, para, en la final, una razón bien rara que descoloco, porque Javi siempre aprieta el cuerpo, siempre aprieta el cuerpo en las finales, tiene nueve puntos, de segundo, significa que un solo jueces lo estaba colocando de primero, y cuatro jueces lo estaban colocando de segundo, eso es bien extraño, amigos, pero como esto es una cuestión de subjetividad, es complicado, ahora, Samson Dauda, con seis puntos, fíjense que entonces, en la final, los jueces tuvieron un poquito más, podemos decir la palabra, concordaron, concordaron, no es la palabra, estuvieron un poquito más de acuerdo, estuvieron un poquito más de acuerdo, porque tenemos, con seis puntos, significa, que, tres jueces, no, cuatro jueces, lo vieron, de primer lugar, y un solo juez lo vio de segundo lugar, y por eso obtuvo, seis puntos, y cuando ustedes suman todo eso, da catorce, evidentemente, primer lugar, Javi, da diecisiete, evidentemente, segundo lugar, y el tercer lugar, nuestro amigo, Derek Lundford, con treinta puntos, que cosas, amigos, esto, vamos, entonces, para, lo que es la cuenta de Samson Dauda, y, aquí tenemos, Samson, tiene un video, amigos, lo que pasa es que nosotros somos un poquito inconformes en la vida, siempre, siempre ha sido así, cuando, uno, quiere ver físicos, estéticos, entonces, aboga por los que no son estés, por lo menos el caso de, Nick Walker, o sea, veo, veía mucha gente, era mayor, es superior en número, las personas, que, veían, o querían que, Nick Walker ganase, el Mr. Olympia, al número de personas que querían que, nuestro amigo Samson Dauda, ganase Mr. Olympia, ahora, la estructura de Samson, es fenomenal, el condicionamiento, no está mal, pero, tenemos que buscar la compensación, queremos ver, yo estoy tratando de justificar lo que sucedió, amigos, honestamente, a mí el físico de Samson, ustedes dirán que estoy loco, pero me llama mucho la atención, no sé por qué, a mí, no sé, está enorme, tiene tremendas piernas, a pesar de que las pantorrillas, no son tan largas, tiene buen desarrollo en las pantorrillas, a pesar de que la forma de la espalda, no es en B completamente, ahí está, miren, observen, no es en B completamente, pero, tipo, está bien, hermano, está muy bien, pero no sé, no siento la, la, la conexión, para yo decir, me encanta el físico, eh, yo veo este video ahí, posando, no lo vuelvo a ver más, yo a Jadí lo puedo ver más de una sola vez, amigos, yo le dije que el video de, la versión que, llevó Jadí Chopin, a Vancouver Pro, yo recuerdo que ese video, yo lo vi como cuatro, cinco veces seguido, una de esas, estaba, extasiado, viendo los cortes musculares, las profundidades, las estresiones, y decía, que increíble, o sea, y Jadí no tiene el cuerpo bonito, pero es eso, lo que a mí me atrae de Jadí, ahora, Sanzo, tiene todo, para, poder, ser Mister Olimpia, más de una vez consecutiva, porque le digo lo siguiente, es un misterio, todavía la edad de Sanzo, nadie la sabe, dicen que 36 años, pero, no, no creo, amigos, yo sé que las canas, no, no, dicen nada, pero, yo lo vi con unas canas, yo que soy canoso, a los 36 años, no tenía canas, amigos, podía haber tenido que una, que yo digo, en cualquier momento, me empieza a salir más, pero, recuerdo que, no, no tenía, él tiene bastante, está sin afectar, se le ven, aunque allí, se la pintó, entonces, bueno amigos, es una cuestión de, de preferencia, de gusto, es lo que hay, lo cierto, que sorprendió a muchos, el público, no estaba, en desacuerdo, con ese resultado, eh, ustedes vieron allí, imagínense ustedes, que, perdón, que parece que ha sido Gustavo, a ver, este, yo creo que, Bonac, estaba, más contento, que el mismo, o Samsung, Dios mío, yo me asusté, ya le voy a decir, por qué, porque cuando Samsung, se levanta, él hace así, yo digo, Dios mío, no le haya una broma, ese hombre, entonces, bueno, lo cierto, que se descubró, nuestro amigo, eh, Samsung Dauda, porque agarró, a Javi, y le hizo, lo que Javi, le hizo, en dos oportunidades, agarró, levantarlo, y da vuelta con él, Javi, se quedó tranquilo, Javi, fue más, colaborador, se dio cuenta, que fue un gran error, haberse, haberse retirado, el año pasado, aunque, yo no voy a decir, que eso, afectó, el resultado, y le explico, por qué, si no, Cade no hubiese ganado, en el arroz, casi dos veces que ganó, que tiene que hacer, Javi ahora, amigos, 600 mil dólares, le dieron, a, Samsung Dauda, el año pasado, el premio, fue 400 mil dólares, J. Wood, es el tipo, que está atrás, el tipo es enorme, como dos metros, y tanto, porque, yo lo vi al lado, como, Bob Chicherino, Bob Chicherino, no es tan bajito, el tipo se ve, altísimo, ahí está atrás, J. Wood, el dueño del Ministerio Olimpia, él dijo, y lo dijo, directamente hacia Arnold, aunque, yo no creo que tenga más plata que Arnold, porque Arnold tampoco, tiene su dinero, para regalarlo, amigos, o sea, él le costó su dinero, trabajarlo, nadie regala el dinero, así por así, si, el, el en vivo, si, las competencias, fuesen abiertas, ellos tienen, ellos nada más, tienen que mostrar, a mí, ustedes no saben, lo impresionante, que fuese, el rating, el número de personas, que vincen estas competencias, siendo gratis, avasallante, fuese, entonces, que, que deberían hacer, hacer un plan, con los, con los, con, como que se llama esto, con los patrocinantes, y decir, mira, si nosotros dejamos la, eh, señal abierta, qué es lo que va a suceder aquí, el producto que ustedes quieran, eh, promocionar, va a llegar, a tan, vamos a decir, cien mil personas, doscientas mil personas, tienen que salir, compradores, amigos, lo que se está, promocionando, oye, estoy diciendo un número, posiblemente sea más, lo creo que pueda ser más de cien mil personas, de repente te dirán que no, entonces, eso es lo que tienen que hacer, para poder generar, más ganancias, y tratar de, 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 el evento, se les pueda pagar más a los, a los culturistas, otra cosa interesante sería, eh, hacer que el evento tenga más días, eh, no, no en un solo día tantos eventos, y también mantener, a la gente entretenida con el backstage, donde ellos están calentando, donde ellos de repente conversan, donde ellos, bueno, este, están haciendo algo aparte, de lo que es verlo sobre la tarima, amigos, otra cosa importante, que lo voy a decir antes de, de despedirme, Jay Wood dijo lo siguiente, él comentó, que él no habla, él no va a decir, para cuánto, para cuánto va a ser el próximo, en Interolimpia, pero lo que se iba a decir, que para este en Interolimpia, eran 600 mil dólares, al primer lugar, y 250 mil al segundo, ustedes dirán, pero todavía eso no es nada, pero es bastante, para en comparación, lo que eran 400 mil antes, y el segundo lugar, eran 150 mil antes, Hadi, ha acumulado, y en este año, el Arnold clásico, Hayo, 300 mil, en, el Reino Unido, creo que fueron como, 50 mil, que se llevó, 60 mil, algo así, no estoy muy seguro, 100 mil, por ahí está amigos, no creo que llegue a 100 mil, pero por ahí está, 350, 60, y ahora, 250 mil, quiere decir que Hadi, más de medio millón de dólares, se ha ganado en premio, este año, mal no le ha ido, va a defender el título, en el Arnold clásico, posiblemente también, Sansón, Dado, Dabaya, hay una revancha, en el Arnold clásico, van a dar, 500 mil dólares, al primer lugar, o sea, la cosa aquí, se comienza, a poner, buena, amigos, se despide, aquí, si alguien, traumatizado, Hadi Chopra, absolutamente campeón, eso fue hace un día, no creo, eso fue antes del resultado, está llorando, ahorita, amigo aquí, vamos a ver, si alguien le respondió, hace 21 horas, hace 7 horas, ah, esto no se puede traducir, vale, dicen, ok, no, está en español, dicen, este año, bueno, se despide, como siempre, lo europear, con la señal de costumbre, de XT Labs, la señal de costumbre, paz, y amor, que el universo, los ilumine, hasta luego, amigos. Adiós.